saludos mi gente le habla 29 de canal cibercontrol como siempre una vez más con un vídeo tutorial pequeño simple para principiantes como es simple vamos tratar de hacerlo lo más fácil este teléfono llega porque presenta el auricular conectado encima al lado de la señal eso indica que el cliente no puede escuchar nota de voz si no es con handphone por lo consiguiente dicho modelo del teléfono es 50 42 de marca de la compañía t-mobile compañía t-mobile promociona la marca alcatel etcétera si se fijan ahí ya yo lo tengo semi de tapado como se fijan ahí tengo los tornillos ya tengo los tornillos el problema viene porque el cliente trabaja bien vamos a ver a que enfoque la cámara no sé si lo ve bien pero si se fijan el orificio está lleno de sucio humedad y tierra a la vez tiene hasta arena adentro todavía no he procedido con la limpieza pero retiró un poco de la de la su de la suciedad que tenía si se fija de la suciedad que tenía y el teléfono automáticamente logro responder por sí solo pero qué pasa no quiere decir que ya está resuelto el problema con eso porque si lo dejamos así en cualquier momento puedo ver el modo humphrey en la parte de arriba superior como podemos solucionar este problema definitivamente lo primero que tenemos que hacer es proceder a destapar el teléfono una vez destapado cogemos algún líquido frío y lo limpiamos uno más usado que la mayoría de la gente lo usan por ejemplo tínel o alcohol hay muchísimo más pero vamos a proceder a apagar el teléfono vamos a apagarlo ahí apagó el teléfono quitamos batería la ponemos lado tratamos de quitar la tapa un momento bien ya procedemos quitar la tapa la fijamos bien vemos que tiene el síntoma de sucio vemos entonces un alcatel 5042 t volvemos aquí arriba y presentamos y si 2 y y y y que y No usarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez ya tengamos los orificios limpios, semilimpios, para terminar de recoger la suciedad, aumentar el humedecimiento a lo que es el insopio y le damos vuelta. Para que arriesguen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesita síntomas. Y ya no nos aparece lo que es el auricular conectado. Vamos a hacer una prueba. Vamos donde dice. Vamos a entrar al archivo. Vamos a ver que hay. No, vamos por atrás porque lo que no es eso. Volvemos. Vamos donde dice. Grabación. Reproducimos el sonido. Ahí vemos que ya sí está sonido. Ya con esto damos solución. Suscríbanse al canal. Y chao. Y chao. Y chao.